Música Bueno, estamos en entrevista con Merciless Disaster y cuéntenme cuándo y dónde inició el proyecto Pues inició más o menos a mediados de 2011 Cuando conocí a Balaam, que es el guitarrista Pues nos empezamos a juntar con la idea de formar una banda de speed thrash metal Y pues ahora sí que seguir nuestras influencias Y conforme nos fuimos conociendo nos dimos cuenta de que teníamos las mismas influencias Entonces empezó a salir muy bien el proyecto Luego invitamos a Michelle en el bajo a que se uniera Y pues así comenzamos ¿Y por qué nombre Merciless Disaster? Pues en una tarde de los tres reunidos Nos juntamos y empezamos a decir Bueno, ¿y cómo se va a llamar la banda? Y así Entonces empezaron a salir varios nombres y varias palabras Y combinaciones Y luego salió Merciless Y luego alguien dijo Disaster Y dijimos, ah, que se quede ese Díganme cuáles son sus principales influencias La principal sería Razor Razor, Dark Angel, Running Wild también Este, entre otras Estas son las principales influencias Describan en tres palabras a Merciless Disaster Velocidad Ruido Y Alcohol Alcohol ¿Qué es lo que quieren reflejar en su música? Así en general Pues el espíritu de lo que es el rock and roll El heavy metal De lo que era la esencia verdadera La esencia antigua De los 80's Bueno, ahora, ¿cómo fue que entraron al mundo del metal? No sé, o sea, muchas veces los papás o hermanos o cosas así Ah, pues yo empecé por mi tío, él lo escuchaba heavy Y me ponía a escuchar Idol Maiden cuando iba a su casa Yo qué sé, Judas Priest que era su banda favorita Y así comencé ya después Pues yo lo fui retomando más adelante cuando crecí Bueno, pues yo empecé escuchando Queen, Quiet Riot, Judas Priest Fue encontrando discos que escuchaba mi papá Que encontraba en casa de mis tíos Todo el mundo alguna vez escuchó Keys o alguna banda de rock Y pues así comienzas descubriéndolo Este, pues principalmente por mi mamá Porque ella era muy fan de Queen Y pues ya agarré el gusto también ¿En qué se inspiran para componer? Tanto las letras como la música Pues en todo lo que pasa Ahora sí que en nuestras vidas Lo que es las fiestas La música que tanto nos gusta Y pues las mujeres El alcohol ¿Cuándo tienen planeado, me imagino, hacer un disco, no? ¿Para cuándo lo tienen planeado? Pues no tenemos fecha Pero la fuerza tiene que quedar antes de que termine 2013 Y pues tenemos siete canciones Y pensamos incluir un cover Bueno, principalmente nos hemos retrasado mucho Porque el baterista anterior se salió Y ahorita venimos con otro Pero no está bien establecido en la banda Y pues yo creo que grabaríamos hasta agosto Es la maldición de Mercedes Disaster No tener baterista nunca No nos quieren los bateristas Este, con qué... Bueno, hasta ahora ¿Cuál ha sido su lugar favorito para tocar? Puede ser en Jalapa o no? Pues de Jalapa no nos gusta para nada Para tocar Y pero... Pues donde hemos ido dos veces Y nos han recibido muy bien Ha sido en el puerto de Veracruz Este, a una hora de Jalapa Y pues se pone buen ambiente con el calor Yo creo que no tenemos un lugar especial Donde nos gusta tocar Sino que cada lugar tratamos de dar lo mejor de nosotros Y al igual esperamos recibir lo mismo de la gente Bueno, yo creo que depende de la respuesta de la gente O sea, así respondemos nosotros ¿De qué tanto nos gusta tocar ahí? La retroalimentación, ¿no? Entre público y banda Yo pienso que es como que la base de todo, ¿no? Es que allá en Jalapa Pues todos están No sé, como que... Divididos Divididos, sí Unos están De brazos cruzados O unos ni siquiera Nos escuchan cuando estamos tocando Y allá principalmente No hay apoyo hacia nuestra banda Así es, les iba a preguntar ¿Cómo es la escena ahí en Jalapa? Porque he ido y sí he encontrado Uno que otro cartelito por ahí Pero, o sea... Tú puedes escribir la escena de Jalapa en una palabra Un asco Ok ¿Con qué banda les gustaría compartir escenario? Ya sea nacional o una grande Ya cumplimos uno que es Skullfish Que cuando empezamos creo que... No, todavía no Apenas Apenas, pero ya está hecho Que era como para nosotros un sueño Tocar al menos con una banda así Creo que eso ya es una Los demás no sé Pues sería Razor Pero pues ya no... Ya no están tocando A mí me gustaría tocar, no sé Con Running Wild Con... Con... No sé Ambil En Ruinas Me gusta mucho la escena brasileña Yo creo que uno de mis sueños Personalmente como la banda Es tocar en Brasil Sudamérica ¿Qué piensan de la escena del país? ¿Cómo ven al metal mexicano? No hay apoyo Así de simple No hay apoyo Yo pienso que hay buenas bandas Y que cada vez mejora... Mejora todo O sea, la gente empieza a apoyar Se empieza a animar Empieza a ver bandas mejores Más movimiento Más tocadas Creo que el internet ayuda mucho A que se... Se una a la escena nacional Pues yo pienso que todo depende Del lugar donde vayas Porque en algunas escenas Están más unidos En otras no Como en nuestra ciudad Que es Jalapa Están todos divididos Y pues aquí Pues al menos veo que Apoyan a la música De alguna manera Trayendo bandas como Skulfis A nosotros Invitando a todos Bueno, ya para finalizar ¿Les gusta alguna banda de Oaxaca? ¿Qué piensan de... De escena aquí en Oaxaca? Survival 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 También Help me Eh... At Litium At Litium Claro Sí, sí, sí Muy buenas bandas De hecho, yo pienso que Aquí en Oaxaca hay buena... Hay buenas bandas Hay buen rock aquí en Oaxaca Eh... ¿Algo más que quieran agregar? Vayan a vernos Cada vez que tapemos Sí, sí, sí Nosotros no pensamos parar Y vamos a seguir y seguir y seguir Y nada nos va a detener Y que alguien nos lleve a Oaxaca Que mientras nos sigan apoyando en Oaxaca Vamos a seguir con el rock Y no solo aquí Sino en Aguil Nacional Y Internacional ¡Ey! Y que esperen el... El demo o EP Que ya saldrá pronto ¿Su Facebook? Ah, el Facebook es en... Mercheles Disaster Así nada más le ponen el Facebook ¿Ya? Yo Bueno, muchas gracias por la entrevista ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!